Miren las cazas que están ahí Se vino para acá el viento culiabra, mira, mira, mira allá De la nada floró el viento Oh, qué terrible, bueno Qué terrible, bueno, mira la gente, bueno Allá tomó caza parece, allá, allá Y allá también agarró la, parece Casa de la nada, bueno Este es el limachido antiguo Aquí la mamá sí me quedó conmigo Aquí la mamá sí me quedó conmigo